Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Los Ángeles desde la alfombra roja, ya con mucha ilusión de ver qué va a ocurrir el día domingo en esta entrega del Oscar, el evento más esperado en la industria del cine. Tenemos una película, La La Land, con 14 nominaciones, favorita de muchos para llevarse la estatuilla en esa categoría de mejor película, y también con sus actores protagónicos Ryan Gosling y Emma Stone. Presencia importante de minorías este año en los Oscars, nadie puede alegar ya que son Oscars demasiado blancos, tristemente presencia de nuestros paisanos, nuestros hermanos latinoamericanos, muy pobre, muy triste este año. Sí tenemos a un cineasta mexicano con mucho orgullo, Rodrigo Prieto, que es el que lleva la fotografía de la película de Martin Scorsese, Silence, y bueno, toda América Latina se levantaría aplaudiendo si fuera el caso. En este momento tendremos a un Jimmy Kimmel que estará llevando la conducción, que también va a ser algo muy interesante, porque él ha sido poco callado en este mismo discurso, y vamos a ver qué es lo que nos va a presentar, y aquí estaremos nosotros en la alfombra roja. Amigos de Noticias S.I.N. de República Dominicana, fue un enorme gusto el haber conversado con ustedes. Me despido, Lisa Echeverría desde la alfombra roja del Oscar. Gracias.